Es un placer recibirlos en la Escuela 52 para este encuentro de Ruralidad en Red. Es un evento que nos convocó y que nos desafió y que nos animó, que invitó a los niños, a las familias, destacar el trabajo colaborativo con las compañeras para llegar a este momento y que también nos brinda la oportunidad de acercarnos a nuestras autoridades educativas, a nivel departamental, nuestros inspectores referentes para acompañarnos y para seguir mejorando nuestras propuestas. Contarles un poquito lo que consiste este encuentro de hoy. La Ruralidad en Red es un encuentro muy importante que se realiza una vez al año. En esta oportunidad nos tocó en la sede de la Escuela 52 de la Maestra Laura González En realidad hoy van a haber proyectos muy interesantes, muy lindos, donde hay mucha dedicación, mucho esfuerzo, tanto de los docentes como de los niños, de los padres y, bueno, de toda la comunidad. Así que, bueno, esperamos que sea de vuestro agrado y que nos acompañen en toda la jornada. Hoy hacemos lanzamiento de este proyecto de la Ruralidad en Red, que es continuación de lo iniciado en el año 2022. Y, bueno, en este primer encuentro aquí participan la Escuela Centro, la Escuela 52 de San Jalos Bagres, la Escuela 87 Capón de la Yerba con la directora Leticia Álvarez, la Escuela 76 de Cerro Travieso Carolina Dos Santos, la Escuela 69 de Cuchilla Casa de Piedra con la directora Mayra Escobar, la Escuela 27 de Santa Rita con la directora Ana Olivera, la Escuela 104 de Sauce de Tranquera con la directora Lourdes Olivera, y la Escuela número 35 de Paso Seferino con Natalia Amarillo. Y, bueno, son 10 encuentros que vamos a realizar a partir de hoy, 31 de agosto al 24 de octubre. Y, bueno, en esta propuesta, en esta feria de proyectos, los maestros y los niños van a compartir todo lo que trabajan en sus aulas. Un gusto, un gusto enorme para nosotros estar en este momento, en este encuentro de escuelas rurales, uno de tantos que van a transcurrir en este segundo semestre del año. La inspección departamental, los inspectores de zona, el cuerpo directivo de gestión de las escuelas, han apostado este año, en el marco de la transformación curricular, a un trabajo colaborativo y por proyectos. Este es uno de los ejemplos de todos los proyectos que se están desarrollando a nivel departamental y a nivel de las escuelas que vemos concretarse con éxito. Así que esperamos que sea una excelente jornada y, en este caso, la centralidad está en los niños y, en este caso, en particular, en los niños rurales. Esos que necesitan tanto de nuestro apoyo, que necesitan tanto del encuentro de todos y del mejor de nuestros esfuerzos. Yo le voy a dar lugar al inspector referente de Educación Rural, Elvio Silva, para que le comente lo que sentimos nosotros, lo que es nuestro sentir en este encuentro que se está realizando hoy. El gusto de siempre, un gusto reencontrarme con los compañeros de la educación rural. El primer grupo en este lanzamiento de lo que es el proyecto Ruralidad en Red, segunda edición, podemos decirle así, como lo estaba explicando Jorge. La verdad que una alegría de que se comience una nueva edición de este proyecto, porque hemos apostado muchísimo con la intención de generar aprendizaje fundamentalmente en los niños y que los niños puedan mostrar a la comunidad lo que saben, lo que aprenden y lo que los maestros han estado trabajando con ellos. La verdad que es una alegría enorme poder estimular y nos motiva a todos. Los grandes aportes a la pedagogía nacional vinieron generalmente de maestros rurales. Recuerdo a uno entre tantos, Agustín Ferreiro, que ayer justamente fue su aniversario. Así que, bueno, apostamos fuertemente a la educación rural y a la que cada vez sea de mayor calidad.